Siempre ha dejado huellas de corrupción a donde pasa. Era imposible pensar que no lo hiciera como presidente de este Partido Nacional, que fue un fracaso. Y los hechos que le imputan no es por el manejo del dinero durante la campaña, no. Fue cuando perdió el registro y cuando ya no se puede gastar más que en determinados asuntos, pago de impuestos, pago de salarios, se pusieron a inventar proveedores con facturas falsas. Pues van a tener que devolver el dinero. Donde lo hayan puesto lo van a tener que ir a recuperar y devolverlo. Pero sí, es un antecedente reiterado.